El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 11 de Marzo Salmo 129 Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Desde el abismo de mis pecados clamo a ti Señor escucha mi clamor Que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Perdónanos Señor y viviremos Si conservaras el recuerdo de las culpas ¿Quién habría Señor que se salvara? Pero de ti procede el perdón Por eso con amor te veneramos Perdónanos Señor y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Mi alma aguarda al Señor Mucho más que la aurora al centinela Perdónanos Señor y viviremos Como aguarda a la aurora el centinela Aguarda Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia Y la abundancia de la redención Y Él redimirá a su pueblo De todas sus iniquidades Perdónanos Señor y viviremos